Ciudad de Rojo En punto a nacer Por reconocerte al fondo del bar Después de escribir unas quince cartas al mes Tu última carta por fin Una cita ciega Suelte al espejo No me veo tan guapo Te he dicho que soy un poquito más alto Sé que tu nombre no es Galilea Si guapa, si fea, a mí me da igual ¡Galilea! ¡Galilea! Me quedo contigo Me quedo contigo Con la chica más azul de mi amiga Y por mí a pasar Galilea ¡Qué fortuna la mía! Voy a verte de veras Y por fin conocer tu mirada Y tu nombre dejar la marea Quiero subiendo fuerte por esta alta No me falles Las cosas buenas pasan solo una vez Y desde Italia ¡Chino! ¡Bajoso! ¡Galilea! ¡Robben! ¡Gracias! No me falles, las cosas buenas pasan solo una vez Sí, sí, Galilea, qué fortuna la mía He quedado contigo con la chica mayor de la mía Y por mí apostar, Galilea, qué fortuna la mía Voy a verte, te verás, y por fin conocer tu hija Y tu nombre de Algarinea ¡Galinea! Y por fin conocer tu mirada y tu nombre Y por fin conocer tu mirada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!